En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo tiene una nueva preocupación y es la situación de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Ucrania e incluso de Europa, y que desde el pasado mes de marzo, recordemos, está bajo el control de Rusia. Les cuento que desde el viernes de la semana pasada, autoridades tanto de Moscú como de Kiev se están excusando mutuamente de haber llevado a cabo varios ataques sobre la planta. Incluso el gobierno ucraniano informó al Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, sobre un bombardeo ocurrido el sábado pasado cerca de la instalación de almacenamiento de combustible de la planta y que había causado algunos daños, pero dicen ellos que sin influir en la radiación de la zona. Este ataque, doctor Fernando, ocurrió un día después de que otro bombardeo dañara el sistema de suministro de energía externo que tiene la planta, un ataque además en el que resultó herido un guardia de seguridad ucraniano que trabaja y trabajaba en esa central nuclear. A pesar de que Ucrania ha dicho que ninguno de los ataques ha generado peligro de radiación, el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que estos bombardeos, doctor Fernando, del fin de semana han incumplido, obviamente, con todos los pilares indispensables de seguridad y protección nuclear. Así las cosas esta semana los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integren el grupo de las siete naciones más industrializadas, recordemos el G7, pudieron, perdón, pidieron a Rusia que por favor retire sus tropas de la central nuclear de Saporilla y de otras plantas nucleares que hay en Ucrania y que le devuelvan además el control de esas plantas a las autoridades de Kiev para garantizar su funcionamiento seguro. Recordemos que el G7 está integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia y Alemania. Además, los ministros de Exteriores, doctor Fernando, de estos países, piden por favor, es muy importante además que el Organismo Internacional de Energía Atómica envíe una comisión a esa planta de Saporilla para revisar el estado en el que se encuentra la planta. Ayer el director general de ese organismo, Rafael Grossi, confirmó que hoy tendrá una intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para pedir por favor que se le permita a esa comisión viajar y hacer precisamente esa revisión. Explicó Grossi que lo que hará la comisión es llevar a cabo obviamente actividades esenciales de seguridad, de protección, de salvaguarda de la planta y además dará información imparcial e independiente sobre el estado de las instalaciones. Esperamos, doctor Fernando, que como les dije, Rusia es la que tiene control de la planta, esperamos que ese país no ponga trabas para esta visita de seguridad porque los expertos dicen que una explosión en la planta de Saporilla podría ser una tragedia seis veces peor que la de Sherman. ¿Cómo les parece? No están jugando con fuego, están jugando con energía nuclear. Nada menos que eso, la salud del mundo en peligro por los caprichos de Putin, por los ataques a Ucrania. Putin es el gran responsable. Rusia, ¿cómo le pagará al mundo el daño que le haga y el daño que se haga ella misma? Cuidado, cuidado con la energía nuclear. Es mucho más que fuego.